Hola amigos, ¿cómo están? Estoy desde aquí, desde Michele, Arauca, en este nuevo video, de este hermosísimo miércoles 6, miércoles 6 de septiembre de 2012. Hoy hice mi primer servicio a un gran primo mío, aquí desde Santa Inés, estoy en Santa Inés, cerca de Santa Fe, en un hermoso cerro, como pueden ver desde aquí, muy bello. Bueno, le hice un servicio a mi primo Oshman, que me dio 70 bolívares. Hola, 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 miércoles 6 de septiembre, y es una hora de descenderse hasta que me voy a instalar a mi bella chiquita, que viste la carrera de Santa Inés, donde estoy, Santa Inés, por Santa Fe, amiga Palau del Este, ella, una hermosa morena, hermosísima, de verdad, que muy bonita, que Dios la bendiga y la guarda. A ella y a dos amigas más, que me dio su número, para que cualquier cosa que necesitara, un chofer, muy hermoso, que cuándo fuera, él iba a llamar por él, y que ahí, súper bien, ¿me pueden imaginar eso? Quedó encantada, sí, bueno, me he superado, porque yo llegué a la habitación con mi bella. Bueno, amigos, estoy, me despido, porque no quiero que se vea largo, está un policía acostado, estoy aquí, en esta hermosa montaña de Santa Inés Santa Rosa. Vámonos para la Mercedes, compadre. Nos vemos, despido a ustedes, buenas tardes, buenas tardes. ¡Chao, de mi hermoso Jerry!